Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Fabián Giral. Empate uno por uno entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla por la Liga B Play de Mayor, fecha número 15. Y la verdad es que queda un empate agridulce para el equipo Deportivo Cali, porque Junior de Barranquilla le empata al último minuto. Y le empata porque el equipo Deportivo Cali está desconcentrado en la parte defensiva. Obvio hay varios errores en el equipo Azucarero, porque no puede ser que dentro de cuatro centrales del Deportivo Cali, pues un jugador como Miguel Ángel Borja, que sabemos de las cualidades, eso no se puede desmeritar, pero que no te puede levantarse y marcarle al Deportivo Cali. Y ahí falla el cuadro Azucarero. Porque si vamos a ver, la verdad es que fue un partido bastante parejo entre los dos equipos. Creo que Junior de Barranquilla le falta todavía mucho para mostrar mucho fútbol. Ese equipo de Juan Cruz Real, se ve un equipo muy diezmado, un equipo con muy pocas opciones de táctica del profesor Juan Cruz Real, pero que obviamente lo tiene en la tabla de posiciones, pero que es criticado por la hinchada barranquillera. Por la parte del Deportivo Cali, creo que fue un primer tiempo ordenado, un equipo que supo atacar, que supo presionar al equipo barranquillero y ponerlo en aprietos. Por ahí tuvo varias opciones el Deportivo Cali y que tuvo una opción para marcar de penalti que la falla Agustín Buletich. Pero ahora hay que decir algo, ¿no? Agustín Buletich le pasan el balón para que lo cobre, para darle esa confianza de ser el delantero goleador del Deportivo Cali. Pero ese muchacho tampoco aprovecha las oportunidades. Falla un penalti mal cobrado de Buletich porque primero le pega despacio, segundo le muestra todo el espacio para dónde le va a pegar y obviamente se tiene un arquero de gran experiencia como es Eviera. Entonces, se falla esa oportunidad al Deportivo Cali, creo que Teófilo no lo cobra porque obviamente se conocen mucho, jugaron en Junior de Barranquilla y pues podría ser, lo más seguro era que pronto se lo atajara a Teófilo Gutiérrez. Luego, un segundo tiempo donde el Deportivo Cali sigue con la misma actitud, buscando el resultado. Por ahí hace un cambio que le dio esa oportunidad al Deportivo Cali que fue de Michael Ortega, que llega por ahí el gol del Deportivo Cali, una buena jugada de Michael Ortega por la banda derecha, que sabe levantar el balón para habilitarse y obviamente hace un pase para que Kei Velasco marque el primer gol del Deportivo Cali, un gol por cero. Y quiero dejar algo aquí claro, ¿no? Kei Velasco creo que fue lo más positivo de ese partido hoy. Kei Velasco que ha sido figura en todos los partidos que viene del Deportivo Cali, que viene en un nivel tremendo, Kei Velasco. Corre, lucha, lucha, defiende, juega como lateral izquierdo, como volante de marca. Kei Velasco y Conteófilo Gutiérrez son los mejores jugadores del Deportivo Cali en esta temporada. Ahora, ese partido para mí creo que es una falla grandísima del profesor Rafael Dudamel, ¿no? Porque un partido que se va ganando un gol por cero no se puede meter atrás, no puede meter todo su equipo atrás para defender un resultado. Faltando 20 minutos llevaba el equipo del Deportivo Cali y es una gran falla para el Deportivo Cali. Creo que los partidos hay que lucharlos, hay que jugarlos hasta el final, sin importar el equipo, sin importar el resultado. Pero entonces sí es una gran falla del profesor Rafael Dudamel que tiene que mejorarlo, ¿no? Porque los partidos no se puede meter tan atrás. Todavía había fútbol para hacerle a ese junior de Barranquilla y poderle hacer daño. Y por qué no llevarse el resultado aquí en el Estadio Deportivo Cali. Cali, para mí, está totalmente ya eliminado de la Liga B, Play, Di Mayor, no hay oportunidades. Creo que lo mejor que le queda es ya dedicarse a la Copa Colombia o a la Copa Libertadores, que es lo que tiene el Deportivo Cali. Así que me gustaría que dejaran sus opiniones acerca de este empate uno por uno entre Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. Recuerden suscribirse a mi canal, le dan a la campanita para que reciban más notificaciones y le dan like. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!